Música Vamos al convenio al abogado que se nos lleva allá Y nos guiamos ustedes, para que ustedes se nos engañan Así que ya le quedamos a la próxima vez Si se levanta de una reunión hay que firmar los papeles Porque tú fuiste muy listo Hacemos la reunión, le damos una paja, le damos una paja, le damos un trabajo Para que se nos engañan Ya está necesitando, no está necesitando No está necesitando Si va a subir la ropa arriba Si no, nos adona la verdad Para darle la pinta para vacía El vividor de mierda Música 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 ¡Estamos en el centro de Marcelo! Un mismo trozo de cuerda con los simsos. Una cuerda ya está mucho más limpia. ¡Oh! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video